¿Para qué mierda dejás salir al gato? Se perdió Camila, estoy por toda la casa buscando al gato. ¿Para qué mierda lo dejás salir? ¡Te voy a matar! Señores, queridos, bienvenidos a otro episodio de El Humano es un Animal. Y este es el momento para que le des like al video, para que te suscribas en el canal y para que dejes un comentario, que eso me ayudaría muchísimo, porque al señor YouTube le fascina que tú dejes like, que dejes comentarios y que te suscribas, porque eso lo que hace es que este canal crezca y te lo agradezco mucho. Y ahora te voy a decir las fechas de Candela Tour, Candela, mi stand-up comedy. Las próximas fechas que tengo este año son Lima, Perú, el 5 de noviembre, Santiago de Chile, el 10 de noviembre, Londres, 14 de noviembre, París, 16 de noviembre, Barcelona, 18 de noviembre, Madrid, 20 de noviembre, Valencia, 24 de noviembre, Berlín, 26 de noviembre, Amsterdam, 29 de noviembre, Oporto, 1 de diciembre. Todas las entradas en joserafaelguzman.mx. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, aquí está Chevy Ayala echando plomo. Desde mi lado derecho, Chevy Ayala echando todo el plomo posible del planeta Tierra. ¿Cómo está? Bienvenidos. Este micrófono me tiene un poquito aquí, vamos a ponernos así. Bienvenidos a otro episodio de El Humano es un Animal. ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! Mucha alegría, mucha felicidad, chicos. ¿Cómo estás, Chevy? Muy contento de estar aquí otra vez. Estás muy contento, estás muy bien. Pablo, súbele un poquito más al aplauso y al gato, un poquito más. Para ver, vamos a ver. Sí me gusta, 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 sí me gusta y sí me gusta. Mira, lo primero que vamos a hablar aquí tú y yo, tú ahorita te consideras una persona feliz. O sea, si yo te digo ahorita aquí, yo te pregunto, yo te estoy haciendo esta pregunta como que yo te veo en la calle. Yo te digo, tú, ahorita tú estás feliz, feliz, feliz. Sí, sí lo estoy, sí lo estoy, un sólido sí y me enorgullece. Ha habido otro momento en donde no estás feliz y lo sabes claramente. Claramente, muchos, varios. Tú dices, en este momento no estoy feliz, estoy mal. Por supuesto. Bueno, yo recuerdo una vez, yo tengo una anécdota tuya y la voy a contar. La primera vez que yo vine a Ciudad de México fue en el 2017. Ok. Justo cuando fue un súper temblor que hubo allí y bueno, fue una locura y un desastre. Pero bueno, por supuesto, nosotros no llegamos el día del temblor. Yo llegué unos días antes del temblor y me fue a buscar Sebastián allá al aeropuerto. Yo dije, oye, qué alegría. Vamos a ver a Chevy que nos va a buscar al aeropuerto y todo esto. Cuando yo veo a Sebastián, parecía prácticamente un mendigo. Lo que yo llamo el mendigo de clase media, que es la persona que tú ves que claramente tiene una ropa que pudiese ser de clase media. Incluso clase media alta, pero no clase alta, pero no clase alta, pero la ropa está desgastada y sucia. Tú dices, esta persona está pasando por un mal momento, esta persona tiene una depresión o esta persona está cogiendo con una periquera. Que también puede ser, que también puede ser. Complicado. Yo dije, esta ropa sucia puede ser un arrastrado de jeva que está sumergido con una jeva periquera y te arrastró por las calles. Del centro, un miércoles a las cuatro y media de la mañana. Te dijo, me quiero meter dos coñazos y me coges aquí. Tú dices, sí va, pero estás yendo al desastre. No era el caso, no era tu caso. No era tu caso, Sebastián no estaba con ninguna mujer periquera, pero sí estaba en un mal momento, momento en el que no está ahorita, porque más bien estás en un excelente momento. Fíjate, la ropa está limpia, pero lo que sí te voy a decir, lo que sí te voy a decir, a eso iba. Las personas jóvenes, y cuando digo jóvenes, digo hasta 41 años. Yo me siento joven, claro. No, pero tú no tienes 41 años, tú tienes 37, 35 años. Me sumo dos añitos. Coño, pero qué divino, qué sabroso tener 35 años. O sea, por el amor de Dios, mira todo el tiempo que llevas ganado. Yo a los 35 años fue que decidí mudarme a Ciudad de México. O sea, imagínate tú. En serio. Todo el tiempo que me llevas ganado. Entonces, a esto voy. Todavía como adulto contemporáneo joven que somos nosotros. Entre 35, 30, hasta 43. Vamos a decir hasta 43. Ok. Ok. Hay una situación. Ya uno tiene resuelto varias cosas en la vida. Uno tiene resuelto ya cómo hacer dinero. Sí, sí, sí. O sea, uno ya vive. A lo mejor no tienes tanto dinero como tú quisieras, pero uno ya vive normal y uno se mantiene uno. La situación. Uno ya eso lo resolvió hace años. Bueno, eres el dueño de tu vida. Ajá. Uno ha resuelto varias cosas. O sea, uno... Ahí, coño, no sé cuántas cosas... Eres el dueño de tu vida. Eres el único responsable de ti. Pero hay una cosa que no está resuelta. Ajá. Que era lo que yo quería... Pero se me olvidó. Coño, no hay culpa, bro. Coño, no. No, pero de qué venía... I'm so sorry, bro. Pero de qué venía hablando. Pero de qué venía hablando. De si eres feliz. Ajá. Hay una cosa que no está resuelta. Exacto. Que es la felicidad, coño. A esto iba. Claro. Yo decía, Dios mío, pero ¿a dónde? ¿A dónde estoy yendo? Y estuve divagando como dos minutos. Tú decías, ¿dónde era la vaina? ¿Dónde era la vaina? Mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira. Dol. Hay una cosa que no está resuelta. Y es el tema de la felicidad. Cuando uno está feliz, absolutamente. La gente cree que la felicidad es un estado de emoción absoluta. Y una locura que tú dices, estoy feliz porque estoy alegrísimo. Pues no, están equivocados. Eso es una alegría y como una felicidad transitoria, pero realmente la felicidad es estar en paz. O sea, cuando tú dices, coño, tú estás en tu casa, tranquilo, y tú puedes estar en silencio y tú dices, estoy tranquilo. No es que no tengas cosas por hacer. No es que no tengas ambiciones que te falten. Preocupaciones. O por supuesto, preocupaciones y cualquier cosa. Pero, coño, en líneas generales estás en paz y estás feliz. Y tenemos un informe de la Universidad de Harvard en donde dice que hizo un estudio como con 722 personas. Si no es que es otro número, pero más o menos. Debería ser más. Coño, debería ser más personas. Debería ser más. Suena muy poquito. Está poquito, está poquito. Pero veamos el estudio. Para hablar de esto y más, nuestra experta en 722 personas, Silvio Patricia. Dice cómo está, cómo me le va, Silvia, Patricia, alegría. Aquí eres la changa de la alegría, mi reina bella, la mujer que más sabe, la experta en tutiri, 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 tutiri. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. 724 individuos. 724 individuos, huevón. Suena poco, bro. Porque yo, suena poco, pero es que yo, ¿tú qué crees? Que yo no preparo, solo que me olvidé. 722, era 724. Fíjate. En Harvard te están diciendo ya la edad a la que uno es más feliz y por qué. Sí, los científicos llegaron a la conclusión de que a partir de los 60 años la gente es más feliz. Coño, pero espérate. Ok. A partir de los 60 años la gente es más. Pensé que iba a salir un poquito más otra cosita. No, es que me parece súper fuerte, pues. Lo es. Porque todavía falta. Marico, qué manera tan enferma de verlo. Sí, sí, sí. Porque todavía falta. Yo sí me puse feliz. No. No, pero de verdad, yo estoy feliz. Pero tú sabes por qué. ¿Sabes el por qué? No, ¿por qué? Pero bueno, pero lo tienes ahí. Ah, ok. Yo sé el por qué. No, yo sí lo sé. Tú te puedes hacer una idea, pero... No, 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 no. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Ok, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Que la gente es más feliz a partir de los 60 años, porque justamente a partir de los 60 años es ese momento en donde ya uno tiene una sabiduría que te permite aceptar a la muerte como algo que realmente va a suceder. Y desde ese momento cambias tu manera de pensar para terminar de vivir tus últimos años de la manera más digna que puedas. Eso es lo que yo entendí. Vamos a ver. Espérate un momento. Vamos a ver ahora. Suena muy bien. Silvia Patricia, nuestra experta en lo que yo entendí, que también es experta en eso. Va a leer a ver si lo que yo dije es verdad o es mentira para ver mi comprensión lectora. Sí, bueno, sucede esto porque a medida que el tiempo avanza nos damos cuenta de que la vida no es infinita. Las arrugas, los amigos y los seres queridos que nos dejan la disminución de nuestra propia energía siempre nos están recordando de los límites de nuestra existencia. Igual eso pone triste igual. Eso pone triste. No, pero no nos pone felices. No, pero ponte feliz ahorita. Yo te digo, yo te digo. No, yo te digo. De verdad, termínate de creer que te vas a morir porque te vas a morir. Pudícesse hasta mañana. Eso como que a mediano plazo ayuda muchísimo. Claro, porque uno aprovecha. Aquí dice, esto igual, aunque sea doloroso, ayuda a reevaluar y a recalibrar lo que realmente valoramos. Por ejemplo, me voy a, me voy un cubano que se vaya a morir, por ejemplo. Y yo me voy a morir y nunca me voy a dejar coger por el culo. Oye, no lo puedo permitir, no lo puedo permitir. A mí un compadre mío me dijo que se sentía sabroso. Yo no lo voy a permitir. Por eso es que uno, este... No, te liberas de cualquier cosa que no te esté haciendo feliz en ese momento y dices, me voy a morir. Tengo que ser feliz. Pero tú sabes que yo he tenido varias etapas en donde yo he dicho, coño, no me siento bien. ¿Qué es lo que pasa? Y es que tengo que dejar de ser amigo de un poco de gente. Y lo hago. Y lo hago. Pasa, pasa. Bueno, quebrar cualquier tipo de relación que no te esté ayudando en verdad. O en la que tú no te sientas cómoda. Soy un huevo dejando de ser amigo de gente. O sea, es impresionante. Es que ya empieza a ser más selectivo. No, pero, por ejemplo, tengo... A veces me ha pasado con amigos de la universidad o lo que sea. O sea, de repente digo, verga, ya no voy a ser más amigos de la universidad. Pero no es que yo... Exacto. No es que yo mande un mail. No es que yo... No, chico. No, tú. Para ti dices... No, no más. O sea, si yo lo veo, yo lo quiero. Claro, claro. Pero yo digo esto hasta aquí porque es que yo no puedo sencillamente... Basta, pero tú no me estás sumando. Bueno, hay gente que entra en unos viajes en donde sí le dice eso a esos amigos. Así, tipo, no te quiero ver más. Y se arman unos dramas. Eso es para uno. Coño, claro, porque también... No tiene nada que ver con nuestra persona. Porque si yo te digo, coño, tú sabes que yo no te quiero ver más, Sebastián, porque tú siempre me llamas a mí. Es para beber, para hueler. Y yo tengo... Y yo tengo una familia. Déjanme en paz, amigo, por favor. Me estás destruyendo la vida, amigo. Yo te quiero. Destruyete la duro. No me llames para beber y para hueler. No, tú sabes que hay una nota de voz. En flor de pelo. Pero fíjate esto, un momento antes de que avances, porque justamente lo que dice el estudio, que la respuesta a esto, o la clave de la felicidad, porque viste que yo dije, llegué a los 60 para ser feliz. No. Fíjate que lo que tienes que acomodar es tu relación con los demás. Obviamente. Porque además, dentro de este estudio, se dieron cuenta que la felicidad no venía ni por los bienes materiales, ni por el dinero. Que si bien ayuda... Claro que ayuda. Porque, coño, no es lo mismo estar deprimido en un yate que estar deprimido, coño, en una zanja. No, no lo es. No, no lo es. Ojo, ojo. Steve Jobs decía, decía, te puedes sentir igual de solo en una casa de 30 millones de dólares que en una pequeña cabaña súper barata. Te puedes sentir exactamente. Exacto. Y igual, el carro lujosísimo te va a llevar al mismo lugar que te va a llevar el carro barato. Y, tú sabes, todas unas reflexiones porque él se estaba muriendo de cáncer y decía como que realmente el dinero no vale nada. De bolas. Esto es una reflexión después de que tuviste todo ese coñazo de billete. Pero para la gente que no lo ha tenido... No, bueno, en un hospital súper increíble, pues que la gente no tiene acceso tampoco. De bolas. Porque la gente dice que cuando tú oyes a los millonarios, cuando se mueren, los millonarios dicen, el dinero no lo vale todo. Bueno, pero fuiste millonario y vos sacaste una bola. Pero como viste dinero, claro. No, exacto. Entonces, coño, no me vengas. También, pues... Es mejor tenerlo. Es mejor tenerlo. Ayuda muchísimo. Claro. No, bueno, coño. Y además es algo rico, 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 rico. Sí. Riquísimo. Ok. Ahora otra cosa. En el DM de Flor de Pelo, tengo unas notas de voz. Ajá. Vamos a irlas llevando porque ese ejemplo que hice con Sebastián, de que era como un compadre que lo único que me llamaba era para hueler, para bebé. Hay una nota de voz lamentable. Lamentable, Sebastián. Que tiene que ver con esto. Y yo prácticamente hice una parodia. O sea, lo vamos a oír y vamos a discutir. Ok, pero hay bastantes. ¿Cuál es? No lo sé. Pon la última y vamos subiendo hasta que llegue y las otras las guardamos. La última. Para Patreon o para lo que sea. Ajá. Por la última, a ver. Está bien que los manguenos se celen y toda la vaina. Pero cuando tú vayas a subir una foto con tu pareja, bloqueame de los estados porque yo también tengo sentimientos. ¿Ves? 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 Coño, es reflexión. Esto es una reflexión. Ponla una vez más para la gente que no la captó. Está bien que los manguenos se celen y toda la vaina. Pero cuando tú vayas a subir una foto con tu pareja, bloqueame de los estados porque yo también tengo sentimientos. Parte de ser feliz es que no te, ¿sabes? No te muestren a la otra. Y poner límites. No, pero tú sabes lo que pasó ahí. Poner límites. Tú sabes lo que pasó ahí, que es que ella cogió más de las veces reglamentarias con esta persona y ya hay un attachment sentimental. Ella ya está, ella se enamoró. Claro. Y ella ya no quiere. Por eso es que uno tiene que ser una, dos cogidas máximo. Y después, si usted no quiere. Drama por Instagram. No, bueno. Si usted no quiere ir más allá, usted debe hasta bloquear. Porque, porque, porque el pene es muy poderoso y te va a hacer hasta eslo. O sea, tú tienes que, si tú de verdad quieres, tienes que desaparecer a la persona de tus redes. Complicado. Porque si no, es complicado. Ok, a ver, la siguiente nota de voz. Me gusta tu papo, me gusta tu culo, me gusta tu boca y me gusta tu teta y me gusta tu cuerpo. Te amo y te quiero mucho. Qué romántico. Romántico. Te amo y te quiero mucho. Al final es importante porque quiere decir que no es que solo le gusta tu papo, tu culo, tu teta y tu cuerpo. Sino que también la quiere mucho. La curva es interesante. O sea, primero dice te amo y después te quiero mucho. Pero imagínate el queso que tiene ese viejo. Para mandar eso, para ver. Porque además es tierno de lo sencillo. ¿A través de ese? Parece una nota de voz de mi papá. Para ver. Es una nota de voz. Me gusta tu papo, me gusta tu culo, me gusta tu boca y me gusta tu teta. Y me gusta tu cuerpo. Te amo y te quiero mucho. Oye, pero esto se puede poner hasta como en una changa. Es lindo. Claro, claro, claro. Suéltale ahí. Rítmico. Me gusta tu papo, me gusta tu culo, me gusta tu boca y me gusta tu teta. Y me gusta tu cuerpo. Te amo y te quiero mucho. Claro. Suéltalo otra vez. Me gusta tu papo. Me gusta tu culo, me gusta tu boca y me gusta tu teta y me gusta tu cuerpo. Te amo y te quiero mucho. Y termina con te amo y te quiero mucho. Perfecto. Te amo y te quiero mucho. Es perfecto. Ok. Pon. Coño, pero es que esas son las mismas cosas que a mí me gustan. O sea, está bien. Claro, y te amo. Yo también te amo y te quiero muchísimo. Marico, o sea, que más quiera que te diga. Te está diciendo todo. Te dice, me gusta todo lo que tienes rico y además te amo. Marico. Puede ser que sea un poco coloquial. Pero papo es muy fuerte. Bueno, bueno, pero ajá. Pero estamos hablando de un señor. ¿De cuánto puede ser? No, y que el señor ya tiene el huevo parado. Después que uno tiene el huevo parado, uno ya está bruto. No, además cuando se es viejo y se es feliz. No, pero si es verdad. Cuando está el huevo parado, como hay sangre, está bruto. Con el huevo parado está bruto. Falta oxígeno. Por eso no comete pendejadas. Por eso, claro. El señor ya tiene el huevo y no pudo ni mandar la nota de vos. Me gusta tu teta. Me gusta tu culo. Me gusta tus nalgas. Me gusta tu cuerpo. Ponlo otra vez ahí. Ponlo otra vez ahí. Ahí va. Me gusta tu papo. Me gusta tu culo. Me gusta tu boca. Me gusta tu teta. Y me gusta tu cuerpo. Te amo y te quiero mucho. Ahí está, papá. Te amo y te quiero. Increíble. Ok, vamos con otra. Cuando uno es viejo es impertinente. Bueno. Es parte de la felicidad de la vida. Claro. No, pero tú sabes. Pero ya va. Pero ya va. Pero ya va. Mi abuelo, lo que pasa es que como que la sociedad todavía no está preparada para la sexualidad de la tercera edad. Y lo ve como algo demasiado bizarro. Mi abuelo, por ejemplo, se quería tomar unos viagras antes de morir. Se fue a acogerse por última vez a mi abuela. Cosa que es real. Y mi abuela le dijo que si estaba loco. Bueno. Que eche pa' allá. Claro. Pero que yo... Coño, ¿tú estás loco? Claro, yo también entiendo porque mi abuela y viene aquel viejo, pero con el huevo parado. Qué miedo, ¿verdad? ¿Se acostumó? ¿Y qué hizo después? No, no. Él le preguntó y después me contó. ¿Tú sabes lo que hizo Arángel? Que era mi abuelo. Me preguntó que si no se tomó unos viagras para hacer como éramos antes. ¿Qué bolas tiene? No jodas. Yo no jodas. Lo que tengo es un pellejo de pollo y no jodas. Mira, estás loco, chico. Echa pa' allá que no quiso nada. No quiso... Pero, ¿por qué no? Exacto. Pero, pero, el abuelo de una amiga, que esto sí era, me parecía como... Me daba como grima. Además, una amiga que cumple el mismo día que yo. O sea, nació el mismo día que yo. Fuego muy loco. ¿Mismo día? ¿Tienen la misma edad? La misma edad a todos. Tenemos el mismo día, la misma edad. ¿Tú conoces a Francisco Pacheco? Que es DJ. Ah, claro, sí. Bueno, Pacheco nació el mismo día, de verdad, o sea, el mismo día, igual que la otra, pero en la misma clínica. Tuya. Mismo día, el mismo día. Sí, los dos nacimos así, pudimos habernos confundido. O sea, nos vimos, o sea, Pacheco y yo nos vimos en el... Seguro. Ajá, en el retenpo. Seguro. Ahí, ahí pelando. Está bien. Este, ¿ahora qué era lo que te estaba diciendo? No, chamo, no me hagas esto. Otra vez, vale, ¿eh? No me hagas esto. Ya se fue el momento. Relaciones, las relaciones. No me hagas esto, no me hagas esto. Romper relaciones. Los viejos, la sexualidad en los adultos mayores. Ah, no, yo me fui muy atrás. Sexualidad en los adultos mayores. Bueno, no sé qué coño iba a decir ahorita de los adultos mayores, vale, coño a la madre. Después el cuento de la abuela, del huevo parado del abuelo. Ah, bueno, el abuelo de esta amiga mía, ya me acordé, que es un cuento feo. Bueno, este, no, no, de verdad que no entiendo por qué pasan este tipo de cosas, pero a la vez sí lo entiendo. El abuelo, que tenía como 90 años, ponía no por en la computadora y como que no se le paraba ni nada porque ya estaba viejo, casi que moribundo. Viejo, viejo, viejo. Pero le daba tanto queso que convulsionaba. O sea, y entonces había que llamar a la ambulancia un pedo. Entonces el médico dijo, coño, por favor, agarren a este viejo y quítenle la no por, porque lo va a matar. Porque claro, tiene mucho contenido y porque la ve y no se le para ni nada y está como que... Ah, frustración. Frustración, no sé, pero de la buena. De la buena, porque coño, no se te para, estás viejo y convulsionas. Pues de lo, de lo, todo lo que tú ves rico. Pero como no se te para si quieres. Bueno, porque... Ah, por la edad. Claro, porque... Estamos hablando de... No, 80 años. 90 años. No, porque acuérdate también que el tema del pene es como un tema hidráulico. O sea, es decir, se llena de, no sé si la palabra es hidráulico, pero creo que... No lo sé, pero suena bien. Suena bien, sí. Este, se llena de sangre y... Porque uno tiene como todavía un vigor y unos vasos sanguíneos y el corazón te bombea, ¿sabes? Y uno está como energético y... Pero cuando tienes 90 años, que a lo mejor, verga, ya estás moribundo. A lo mejor como que todo tu cuerpo dirige la sangre de tu cerebro a otros lados. En vez de al pene. En vez de al pene, porque ya se sobreentiende que ya a toda esa edad no te... El pene ya se da. No te tienes que reproducir. No. Pero hidráulico sí es un buen término porque significa que es movido por la acción de agua u otro líquido. Sí, me gusta. Por ejemplo. A mí también me gusta hidráulico. Sí, me gusta, sí me gusta. ¿Tienes otra nota de voz ahí? Ajá, ponla ahí para ver. Oh, Dios. Me encanta cuando huele mi popola, cuando está sucia. Me fascina. Tiene como un olor tan particular, porque no es un olor de que literalmente a culo, no. Sino como un olorcito como medio... Yo no sé. Como un olor, qué sé yo. Como un olor a pipí, como ligado. Yo no sé con otras cosas, qué sé yo. Pero me gusta porque no es un olor de que a calaba, culo. Un olor bien. Yo duro mucho rato sin bañarme, vueliéndome el toto. Poniéndome la mano y poniéndome la mano ahí abajo y poniéndome la nariz. ¡Dios mío! Pero esa es Toquilla la que me da sonar. ¡Wow! ¡Venga! ¡La huevo, la Toquilla ya! ¡Ya Toquilla! Yo no me baño, yo me huelo a la tota. Es que Toquilla, ven a cantar. ¡Wow, wow, wow! Yo debería estar cantando, ahorita. Pero yo me estaba oliendo el toto y el culo. Y le dije a unos amigos, huélame el toto y el culo. ¿Les gusta? Toquilla, ven a cantar, por favor. Toquilla ya. Y sácate las velas del culo. Por otra vez, te lo pido. A ver. Me encanta cuando huele mi popola, cuando está sucia. Me fascina. Tiene como un olor tan particular, porque no es un olor de que literalmente a culo, no. Sino como un olorcito, como medio, yo no sé. Como un olor, qué sé yo. Es como un olor a pipí, como ligado, yo no sé, con otras cosas, no sé yo. Sí. Pero me gusta, porque no es un bajo de que a calaba, culo. Un olor bien. Yo duró mucho rato sin bañarme, vueliéndome el toto. Poniéndome la mano, y poniéndome la mano ahí abajo, y poniéndome la nariz mía. O sea, pero... Wow. Se lo mandaron... Ella se lo mandó a Gemi. Bueno, coño, no. Eso es una información. Nadie sabe. Pero ¿a quién se lo habrá mandado? Yo no tengo. ¿A una amiga? No, no creo. No creo. No, a lo mejor un... Se lo mandó a un jebo. ¿Pues tú sabes que en la villa... En un chanceo. Ajá, como que en la villa del señor... Puede ser. Suena a chanceo, porque... Claro, porque... Para provocar, para provocar. Ajá, hablando suave. Ajá, ajá. Pero obviamente, esa nota de voz fue... Para clase... Clase media baja para abajo. ¿En qué sentido? El que lo recibió. Eso fue un obrero. Eso fue un obrero que la calentó y le dije... Qué coño, mami, mira. Yo no joda, yo te tengo tan... No, a mí no me parece tan ordinario. Marico, yo te quiero... Mira, gafa. Yo te quiero que... Yo te quiero quebrar cuadrilo, ¿viste? Esa popola. Lo que te quiero es quebrar esa popola. Mira, yo... No joda, yo si te como la popola, ¿te es bañado o no te es bañado? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Como que... Sí, 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 sí. Y la jeba dice... Agarro por ahí. Agarro por ahí. A mí sí me gusta que... Exacto. Y entonces... Tipo, te vas a encontrar con una popola. No, no te... Cuando nos veamos... Si quieres te bañas, pero no te laves la popola. Cuando nos veamos, te quiero... Te van a trompar, si reina. Hay nada más chimbo que una popola sucia. Me van a perdonar. Popola sucia, don't play. Don't play. Sí, la verdad es que no. Bueno, pero... Coño, no hay gente que le gusta... Coge amarrado, pone ese tacón y... Sí, no estamos para juzgar. No estamos para juzgar. No, 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 no. No estamos para juzgar. No. Pero a mí... No me llama la atención. No, yo prefiero lo que llaman la sashimi popola. Explain. Que es como... Obviamente sabe a lo que tiene que saber, pero está en perfecto estado. Como un sashimi. Exacto. No se ha roto la cadena de frío. Porque a la popola no se le puede romper la cadena de frío. O sea, la popola tiene que estar desde que... Usted va a utilizar la popola, y se lo digo a usted, mujer. Independientemente de su preferencia sexual. Si usted va a utilizar la popola, usted se baña. Desde el momento que usted se seca en el baño, comienza a correr el tiempo. La cadena de frío. 24 horas. No. 4 horas la popola hay que darle retoque. ¿Qué? No, tú eres un enfermo. No, pero no de bañarse. Pero, o sea, si tú, por ejemplo... Pero, ¿cómo retocas? Si tú tuvieses... No, ¿cómo que cómo? No es tan fácil. Con toallitas húmedas, marico, ¿sabes? O algo. Si yo, por ejemplo... No, bueno, en un día normal, o sea, está bien. Claro, pero si tú, por ejemplo, también te vas ahí, que si en moto, 4 horas en un calor, coño, la popola... Se jodió, compadre. Y los genios... No, asustado. Que aguante. Tienes que llegar a bañarte. No, bueno, tienes que llegar a bañarte, mujer. Llegas y te bañas. Sí, Jameson dice en el Discord, no existe nada más rico que una BJJ que huele a flores. Es verdad, pero ¿qué es ese olor a flores? Porque, cuidado, unas cremas tampoco. Que huele... Sí, yo tengo un amigo que... O yo que es como antinatural. Tengo un amigo que a él le encanta su fetiche. A mí no me gusta para nada. Yo nunca he pagado por sexo, pero este amigo, de repente le gusta ir a estos sitios donde... Mira, aplaudí. A él le gusta. La gente aplaudió espontáneamente. Mira, a él le gusta ir a estos sitios donde están estas chicas que uno les paga y uno puede tener sexo con ellas. Y yo les digo, pero yo les digo, te lo juro que no es algo moral. O sea, no te estoy juzgando, pero de bolas que te estoy juzgando, te juzgo, pero aquí no... Pero en este momento no, no te estoy juzgando, pero, coño, yo nunca he pagado, ¿sabes? Por sexo y como que no me gusta eso, pues y ya. Y él me dice, a mí sí me da demasiado queso, sobre todo el olor a fresa de esas cremas baratas. Aplausos ahora sí. Aplausos ahora sí, el olor a fresa. Admirable. Barata. Fresa barata. Mira, ajá. Ahora, hay otra nota de voz. Sí, claro. Para ver. Es que no hemos llegado. Dios mío. Me acabé de levantar, primo. Esta es... Ya va, párala, 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 párala. Esta es la que... No habíamos llegado. No. Esto somos tú y yo. Esto somos tú y yo. Ok. Ajá. Me acabé de levantar, primo. Lo que me pasó, te lo dije. Yo te lo venía diciendo, manito. Nos vamos a beber hasta amanecer. Marica, te dije... O sea, voy hasta un ratito. Te pusiste a llamar a estas pelas, marica. Y estas pelas grabaron un video donde estoy yo bailando con esas cinco mujeres. Y el vidrio lo montaron y la mujer mía lo vio. Se lo mandaron, no sé. Primo, y cuando llegué me estaba esperando en la puerta. Primo, me vas a mandar un ladrillo. Con que me coja, me jode, marica. Y me tocó, primo, coger la cajita con la ropita y... Veníme pa' acá, pa' el dangón, ponde mi mamá. No, marica, te lo dije. No me llames, primo. Deje de estarme llamando, pa. Que el mujererío, que la vaina. Esto es triste, marica, que era uno así. Imagínate, sin trabajo. Porque el contrato se me venció. Coño, pobrecitos. Pero sigue, sigue. Sigue todo bien. Se me acaba de adelantar, primo. Se cortó y ahora no se puede adelantar. Porque el contrato se me venció. O sea, pero lo bueno. Pero no entendí nada, por favor, explíquenme. No, 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 no. Ok. Él le está llamando en ratonao cabilla. Con un ratón morado. Sin casa. Doble ratón. O sea, tipo, sin casa. Porque el primo siempre lo llama pa. Joder, duro. El bebé y este país seguro es mujer. Él lo aisló con cinco mujeres. Y le tomaron un video. Se lo mandaron a la esposa. La esposa le tiró un ladrillo por la cabeza. Que si le agarra la cabeza, lo mata. Y él le tocó agarrar una cajita con sus cositas. Y dice, ¿para dónde es la mamá? Y le dice, no me llames más, primo. Pero esto suena a un hombre de 50 años en ese peo, ¿no? No me llames más, primo, por favor. Como que el carajo lo obligó. Ponlo otra vez para que entiendan. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Te me acabé de levantar, primo. Lo que me pasó, te lo dije. Yo te lo venía diciendo, marito. Nos vamos a beber hasta el mar. Para amanecer. Y, marica, te dije. O sea, voy hasta un ratito. Te pusiste a llamar a estas pelas, marica. Y estas pelas grabaron un video donde estoy yo bailando con esas cinco mujeres. Y el video lo montaron y la mujer mía lo vio. Se lo mandaron, no sé. Primo, y cuando llegué me estaba esperando en la puerta. Primo. Me vas a mandar un ladrillo. Con que me coja, me jode, marica. Y me tocó, primo, coger la cajita con la ropita y veníme para acá, para el dangón, con de mi mamá. No, marica, te lo dije. No me llames, primo. Deje de estarme llamando. Que el mujererío, que la vaina. Esto es triste, marica, que era uno así. Imagínate, sin trabajo. Porque el contrato se me venció ahí en la gobernación. Dios mío. Y ahorita estoy acá, ha tenido lo que mi mamá me dé. Mil pesos lo que tengo en la billetera. Primo, no me llames más. O yo se lo digo de corazón, que es mi amigo. Que lo que me ha hecho es un daño. Me dañó el hogar. Me lo dañó. Ah, no, sí, que el amigo le dañó el hogar. Qué nivel, pero yo. Sí, sí, qué nivel. No, ya pa' que ya que lo llame. Ya se quedó sin mujer, sin casa. Es culpa del amigo. Es culpa del amigo. Ahora es que lo tiene, más bien. Ahora es que llámame, marica. De bola y que, mire, primo, usted me hizo fumar, pero ahora sí me puede llamar, porque ahora es que estoy, no joda. No tengo nada, pero vamos con las... Ahorita es que no creo en nada. Con las cinco mujeres. Coño, bueno, pobrecito, lo obligaron a bailar. No lo obligó a salir. No lo obligó a salir, a beber. A bailar. Y a bailar con las cinco mujeres. Sí. No, eso está muy bien. Ahora, ¿hay que dar unas notas de voz? Sí, hay bastantes. Wow. Hay varias, tío. A mí me fascina, porque te lo juro que las notas de voz a mí me nutren. Este, de, de, bueno, de... No me llegan tantas a mí. Bueno, eso no me lo están mandando a mí, chico. Ah, ¿no? Eso no es un primo que me está diciendo a mí. ¿Qué coño, primo? Que todas estas notas de voz le llegaron a vos. El de la popola también, ¿qué? A ver, pon otra, pon otra. ¿Para qué mierda dejás salir al gato? Se perdió Camila, estoy por toda la casa buscando al gato. ¿Para qué mierda lo dejás salir? ¡Te voy a matar! Esto es una hermana... ¡Claro, histérica! Esto es una hermana con otra hermana. Es una locura. Es más, tú puedes buscarte una batería como de metal. Oye, si tuviera así un romecito al lado. Exacto, pero porque Sebastián es baterista. Por cierto, te vas a presentar en la... Coño, te vas a presentar en la concha acústica. Era una maravilla. Te vas a presentar en la concha acústica con la sinfónica. Con la sinfónica Ayacucho, bro. Con la sinfónica de Ayacucho en la concha acústica de Bellomonte de Caracas. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre te vas a presentar en la concha acústica de Bellomonte con la sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Con la vida bohème. Con la vida bohème. Claro, pero... Eso es violín. Un sólido, sólido violín. Varios. Lo van a grabar eso. Y trompetas. Con todo. Vamos a intentar grabarlo. Fuertemente, pero... Les digo, no creo que se vaya a repetir. No, por eso tienen que grabarlo. Exacto. Pero estamos haciendo el esfuerzo. Si no se graba, es un pelón de bola. Estamos haciendo el esfuerzo, pero es que no les puedo confirmar. Entonces, por ahora, lo que sí les puedo confirmar es que va a haber show. Ese 4 de noviembre. Y de pana, no creo que se vaya a repetir. Deberían llevar hasta una coral como de niños. ¡Castillos de arena! Sí me gusta. Mira, tienes ahí la batería. Bueno, vamos a ver qué tal suena esta. Vamos a ver. Porque tengo que escucharla aquí en vivo con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Suena chimbísimo, pero es increíble. Suelta a la niña, suelta a la niña. Vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer una música hoy. Vamos a hacer una música. Esto se llama System of a Down. Ajá. ¿Para qué mierda dejaste salir al gato? Se perdió Camila. Verso 1. Toro. Buscando al gato. Toro. ¡Para qué mierda lo dejaste salir! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Es una música... Es un soundtrack de una buena película. ¿Para qué mierda dejaste salir al gato? ¡Te voy a matar! Pero como escala. Como escala. Como escala es increíble. O sea, tipo, tú ya te estás cagando la risa y no paras. Ella está... Ella está... No sabía que iba a llegar tan arriba, digo. Es demasiado lo que está viviendo. Ok. ¿Puedes poner otra vez la batería? Vamos a hacerla. Vamos a hacerla la última porque creo que es un momento, ¿no? Creo que es un momento histórico. ¡Vamos! ¿Para qué mierda dejaste salir al gato? ¡Se perdió caminaste por toda la casa buscando al gato! ¡Para qué mierda lo dejaste salir! Excelente. ¡Te voy a matar! ¿Para qué mierda lo dejaste ir? Te voy a matar, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez. Ok, ok. ¿Tuviste miedo? Es que me emocioné. ¡Ah, mierda! Ok, ok. No, no, no. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Es que uno piensa que se va a acabar... Y después... ¿Para qué mierda dejaste salir al gato? ¡Se perdió caminaste por toda la casa buscando al gato! ¡Para qué mierda lo dejaste salir! ¡Te voy a matar! ¡Oh, jodas! ¡Soderoso! Pobre chama. Se llama cat metal. ¡Wow! Un nuevo género cat metal demencial, sin duda alguna. ¡Histérico! Bueno, para todas las hermanas menores, o... Bueno, sí, toda la gente, en fin, no solo las hermanas menores, coño, no dejen la ventana abierta, porque se va a salir el gato y te voy a matar. ¿Y qué mierda? Es que ahí hay un background, o sea, se lo he dicho mil veces. ¿Y qué mierda de miedo te da volver a esa casa con esta loca pegando son gritos que se ve que el gato es el de ella? ¡Claro! O sea, dejó la ventana abierta y se le fue el gato. O tal vez es la hermana menor que todavía no siente ese tipo de urgencias y no piensa tan en adelantado y bueno, cometió el error de dejar la ventana. Bueno, el cat metal, sin duda alguna. ¿Quedan ahí notas de voz? Eh... Sí, o sea, me parece que... Otras. Tenemos este que se llama Lord Keta. Play. No, pero Lord Keta... Se puede poner también el video. Para que se vea. El video para que se vea. Va, mame un momento. Ok. ¿Tú sabes que está llegando? ¿Tú sabes la droga de los zombies? Sí. Ok. Esta droga de los zombies que se ve muchísimo en Estados Unidos, en Los Ángeles hay un montón, en Miami también hay, en Nueva York hay, bueno, básicamente en todos lados. Con esta droga, bueno, la gente se comporta como un zombie, pues queda completamente inservible y volteada y no entiende ni sabe qué hacer. Pero eso no es Keta. No sé. Fentanilo. Bueno, llegó el fentanilo a... Creo que a México. Creo que a México. No estoy seguro, pero ya lo vamos a ver a través de este video. Sí. Porque un turista dejó una... Pues dejó fentanilo en una habitación y la persona que la fue a limpiar se lo clavó pensando que era éxtasis. No. No. Y se lo tomó pensando que era éxtasis y quedó todo loco. Quedó pegado. No aparecía, no aparecía, no aparecía. Nadie sabía qué estaba pasando. Fueron a la habitación que fue a limpiar. Y estaba el tipo seco en una cama vivo, pero como un zombie. Porque lo que se había metido era fentanilo y no... No, vale. Y no éxtasis. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ok, Pablo, y lo puedes ponchar aquí. Ah, ponchalo ahí. Totalmente drogado fue como se encontró a un camarero de un hotel en Tulum, quien se tomó una sustancia llamada ketamina, que era de un turista británico. El pasado 20 de abril, un usuario en redes sociales, identificado como Nick Thompson, compartió que al llegar a su habitación, halló al empleado del hotel donde se hospedaba totalmente drogado, ya que al parecer tomó una bolsa pensando que era éxtasis y la consumió. Solo volví del desayuno para descubrir que el trabajador de limpieza había encontrado mi bolsa de Special K. Seguramente pensó que era Kowie, público en redes. El hidrocloruro de ketamina es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto en seres humanos como en animales, pero a dosis altas causa intoxicación y alucinaciones similares a las del LCD. Tras viralizarse la historia, misma que en TikTok obtiene más de 257 mil me gusta, internautas usaron las fotos para crear stickers para WhatsApp y lo bautizaron como Lord Keta. Asimismo, una usuaria totalmente drogado. Lord Keta. Lord Keta. Para siempre en internet. Pero viste que el cuento que eché antes era todo mentira. Y que un gringo del carajo era inglés, que resulta que se había ido a la habitación y lo dejó y resulta que el carajo no volvió en la noche. Mucho más drama. Pero vamos. Pero sé, de esta manera se descubrió. Inventaste cualquier cosa. Wow, brother. De esta manera se descubrió a Lord Keta. Marico, Lord Keta. Claro, pero lo más loco es que él fue a atender la cama. Fue a trabajar, fue a chambiar. Él quería cobrar y drogarse un pelín. Eso era todo lo que quería. No, bueno, dijo, déjame ver qué es esto, tranquila. Sopa limpia aquí. Claro, pero ve, la gente que limpia, uno cree. Por eso uno tiene que recoger todo. La gente que limpia, te huele la pantaleta, te huele el perico, te huele la Keta. Pero sí que dejar ahí no molesten. Coño, no molesten. No molesten y ya. Yo me quedo sucio aquí, no molesten. Pero lo más loco es que tú, imagínate, un inglés. Entonces, dices, verga, voy a llegar a mi cuarto y me voy al Sampa una Keta. Me voy a vivir un Netflix. No sé para qué coño se usa la Keta Mina, si para ver películas o qué carajo. Y de repente cuando llega a tu habitación, la puerta está abierta y está este carajo con esa cara. Derretido. Derretido en tu caso. Pero aquí el fentanilo lo están produciendo en Sinaloa y Jalisco. Pero no, al final no era fentanilo. No. Yo todo lo que dije antes era mentira. O sea, ni siquiera la verdad. No, pero aquí se según el gobierno de Joe Biden. Esto es una fuente de Forbes, México. Dicen que era fentanilo lo que se metió el brother. Ah, bueno, por eso yo dije fentanilo. Sí. A ver, es que yo también, yo coño, yo había preparado la vaina, pero solo que pensé que era un gris. Yo había preparado la vaina, Lorquita. Coño, yo. Lorqueta. Lorqueta. No, no, él sí se drogó. Es el camionero de Tulum que se droga con ketamina de un huésped. Entonces, si es ketamina o es... Bueno, señores, ahorita la prensa... Pero en principio estabas preguntando de si aquí había fentanilo. Vamos a ponerlo una última vez para que la gente lo vea a Lorqueta y le quede claro. Ok. Para la gente no tenga que devolver el episodio a ver las caras de Lorqueta. Claro, se metió eso y lo que quedó fue satíricos. Pero bueno, imagínate, trifásicos. Satíricos trifásicos. Bueno. Ajá. Pueblo ahí, Pablo. ...del hotel donde se hospedaba totalmente drogado, ya que al parecer tomó una bolsa pensando que era éxtasis y la consumió. Solo volví del desayuno para descubrir que el trabajador de limpieza había encontrado mi bolsa de Special K. Seguramente pensó que era Kowe y publicó en redes. El hidrocloruro de ketamina es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto en seres humanos como en animales, pero a dosis altas causa de intoxicación y alucinaciones similares a las del LCD. Tras viralizarse la historia, misma que en TikTok, tiene más de 257 mil me gusta, internautas usaron las fotos para crear stickers para WhatsApp y lo bautizaron como Lord Keta. ...asimismo, un usuario totalmente drogado fue como se encontró... Increíble Lord. Keta, Keta, Keta. Increíble Lord. Yo me quedé pegado en el fentanilo, chico. Mira, hay más... Hay más. Hay más. Hay más. Hay más notas de voz. Es que he estado todo... Te lo juro que... Brillante. Las has guardado por demasiado tiempo. La he guardado por demasiado tiempo y he conseguido lugares y... Bueno, exquisitos donde hay unas notas. Porque no todas las cuentas de notas de voz... Son notas de voz realmente buenas, ¿sabes? Algunas son muy cortas. O sea, hay que hacer una curaduría. Ya, por supuesto. Y uno se tiene que poner, pero es que definitivamente... Esto es puro lomito. No, esto es un lomito de lo serio. Sí, estamos escuchando las mejores notas de voz. De esta semana. Las mejores notas de voz de esta semana. Así se va a llamar el episodio. Las mejores. Para llegar a demasiados clics. O sea, que sí me guste. Las mejores notas de voz de esta semana. Ajá, a ver. Necesito que me llame, necesito hablar contigo urgente. Lo que pasa es que a mí me tenía que venir el periodo el 9. No me ha llegado el periodo. Y yo sé que tú no la echaste adentro. Pero la agüita, la agüita que votan ustedes también lleva semen. Eso me tiene un poco preocupado. Entonces, ¿qué me mandes para hacerme una prueba? Porque yo no tengo plata. ¡Ay, papá! Necesito que me mandes para hacerme una prueba. Porque yo no tengo plata. Porque tú me echaste la agüita esa que también tiene semen. Vea, aquí hay una de sinfo. El pre-semenal. El líquido pre-semenal no es que también lleva semen. Sino que el líquido pre-semenal, esa heba le está clavando a ese niño. Porque fíjate que él no le echó adentro. Solo la agüita. Y está bien que de repente la agüita, ajá. Pero si uno, hombre, no sabe que esa agüita trae bala. Ajá. Ella lo que está diciendo es que esa agüita trae semen. Esa agüita, ella lo que quiere decir es que la agüita trae espermatozoide. Ajá, claro. Pero yo te voy a decir algo del líquido pre-semenal. Coño, tienes que ser, o sea... Ultra, hiperfértil. Marico. O sea, los espermatozoides de Phelps, de Michael Phelps. Haciendo mariposa con todo. Michael Phelps se pone mínimo y nada con los espermatozoides. Tendría que llegar, porque yo te digo... Sí, en verdad no se considera que hay espermatozoides vivos en el líquido pre-semenal. No. Sí hay. O sea, es muy probable que no. O sea, siempre es como más cerca el no que el sí. Pero igualito ponte que haya unos, pero es que... Marico, tiene que ser millones para que llegue uno, porque el camino es largo. Largo. Para un animalito tan chiquitico. Y bueno, y ese... Tiene que recorrer, bueno, lo que llaman la infinidad de la cocoya. Cocoya adentro, compadre. En el portal de las aguas. En el portal de las aguas. Sí, sí, en el portal de las aguas, Cocoya adentro, en búsqueda del óvulo. ¡Adelante, compadre! Mira, hay otra nota. Hay más. Tengo... O sea, tipo... Aunque sí, aunque... Te diste duro. He estado pendiente de las notas de vos. Me parece... O sea, si yo fuese oyente de algún podcast, o sea, como por ejemplo este, yo no oigo ningún podcast. Es la verdad. Ni este. O sea, bueno, este... De repente lo oigo porque uno tiene que editar y... Pero, pero, coño, no, no. Yo no oigo, de verdad. No oigo podcast. Pero si yo oyera un podcast, este episodio en particular, a mí me... Yo dijera... ¡Qué de pinga! Me gustó el carajo este de los lentes. Genial. Genial. Y de las notas de vos. Y que está más flaco. ¿Te parece? Pero es pura verdad. Pero es pura verdad. Estaba más flaco. No, estaba haciendo ejercicio. Tú tienes un buen... Un bíceps. No sé. Pa' ver, sácalo. Saca uno ahí. Si tienes tu bíceps. Está bueno. ¿Tú te acuerdas que yo siempre he tenido el bracito... Mira, mira. Sí. Estás como Bruce Lee, huevón. Unos musculitos chiquitos, pero ahí están. Pa' ver. Pero potentes. Voy yo, voy yo. Yo no tenía nada. A ver. No. La compadre. La cosita. Un baby bíceps. Un baby bíceps. Pero es que antes no tenía ni el baby bíceps. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Este... Un poco de esas vainas de... Que sí. Push-ups y lemon crunches. Yo desde la casa hago eso. Sí, que sí. Lo que hay que hacer, pues. Ajá. De esas vainas que sí. Lemon crackers. Arnold's Press. Sí, puros nombres así, ¿sabes? Exacto. Lemon squeezers. Chocolate punches. Cualquier locura de esas y hago... Pero te dejan loco. Bueno, marico. Adolorido. En una... Yo estoy hoy que... Yo estoy adolorido. Pero el otro día, Silvio y Patricia me estaba observando y me dijo, está ocurriendo un milagro. ¿Cuál milagro? Haciendo ejercicio. No, no, no. Y le dijiste... No, no, no. No, no fue haciendo ejercicio. Fue en otro momento. Me dijo, está ocurriendo un milagro. Le dije, ¿cuál milagro? Te están saliendo nalgas. Sí. Anuncio oficial. Bravo. Hay nalgas. Hay nalguitas. Hay nalguitas. Hay nalguitas. Por primera vez. Que de loco, en serio, porque dije, ya va. Hay nalgas por primera vez. Que están viendo mis ojos. Hay nalgas por primera vez. Sí. Ahí ya está. Bueno, ahorita nos vamos a Patreon, ¿ya? No, pero no queda una. Queda muchísimas. Ah, queda muchísimas. Una última para YouTube. Pongo una última para YouTube. Una última para YouTube. Aquí hay una que se titula Desgraciados Brownies Hensos. Ok. Vamos, ya más o menos tengo idea. Ok, pa' ver. Marica, mira, una amiga mía está vendiendo brownies, pa' que, pa' ver si me agarrá y llama, pa' ayudarla a ella. Y también publiquéis vos en tu, en tu estado. Mi alma desgraciado. Ja, 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 ja. Desgraciado Brownies Hensos, mardita sea. Esa verga parece en mojones, vos estáis ciega. Esa verga parece en mojones, yo, Mari, por el amor de Dios. Ah, marica, pero es que la estoy ayudando y, ajá. ¿Cómo le digo yo que es tan feo, Juan? Bueno, la estoy ayudando, chaman, ¿verga? No seas así. Es que el peor es que no sea así, no. Hay que ser realista, John Mari. Eso es una bandeja de mojones, mardita sea. Esos son unos mojones, pobrecita. No, 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 decíle que no haga más brownies. Decíle que no haga más brownies. Decíselo. Decíselo para tomar el mardito número para decíselo yo. Ja, ja, ja. ¡Ay, perdóname, señor! ¡Qué tripa! ¡Joy, yo, ve! ¡Qué tripa! ¡Ay, perdóname, señor! La... Claro, pero... Que la está ayudando la amiga, vale. Coño, pero es que yo entiendo. A mí, por ejemplo, a veces me pasa con... Hasta con mi hermano que de repente me llama y que... Coño, ¿será que tú puedes poner una historia porque un amigo mío está vendiendo unas bolsas de abono? ¿No es que, Maricón, tú eres huevo, chico? ¿Sabes? O sea... No, Marico, o sea, que va a ir hasta lo que es esa. Ok. ¿Quedan más? ¿Quedan muchas? Bueno, mira, aquí a la vista tengo uno, dos, tres, cuatro. Bueno, coño, entonces ya va. Una más, una más. Vamos una más. Una más. Una más. Cinco, seis. Mira, este dice... Yo estoy disfrutando mucho. ¿Dónde andas metida, irresponsable, o mira, coñito, de tu madre? Vamos a ver dónde andas metida, irresponsable. Pero este ya no lo vimos. Yo creo que sí. O vamos a ver, mira, coñito, de tu madre. Mira, coñita de tu madre. Cuando vengáis de la mardera, vas a lavar los marditos corotos, vas a limpiar el apartamento, vas a hacer todos los marditos oficios. Porque yo voy a trabajar, vos vas a ir a pasear, huevones, la mierda, ¿viste? Así que ya saben. Eso evidentemente es una mamá, una hija. Es esa y ya. No hay otra. Mira, coñita de tu madre. Cuando vengáis de la mardera, vas a lavar los marditos corotos, vas a limpiar el apartamento, vas a hacer todos los marditos oficios. Porque yo voy a trabajar, vos vas a ir a pasear, huevones, la mierda, ¿viste? Así que ya saben. Era querido por lavar los marditos corotos, muchacha, la mierda. Pero sí puedes ir para la mardita calle, pero no puedes hacer nada. ¿Qué te pasa, Sinaí? Te voy a tener que cortar la mardita luz y el agua. No puede ser que vos ni siquiera pudiste lavar los corotos. No, deja eso allá. Dejá eso allá porque le voy a tomar fotos. Mira, coñita de tu madre. Ya va. ¿No hay otra? ¿Otra nota de vos? No, de ella misma. O sea, eso no sigue. No. Porque yo... No sé por qué ella decía que porque tú sí puedes salir a montarte encima de... Mucho odio. Lo que quiero es joder, lo que quiero es salir, lo que quiero es el vacilete. Exacto. Ah, tranquilo, vale. Este, yo creo que ya tiene que ser Patreon. Bueno, vamos a poner uno más. Uno más. Vamos a poner uno más y nos vamos a Patreon ya con la crema, con la crema. Venga. Estábamos los dos malandreando en moto que andábamos en velocidad. Uno, eres el privilegiado, pero sí, 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 tiene su... Sí corren esa válida. Y bueno, y si están escuchando a Pregunta, lo que sí es malandra. ¡Hola! Ya se cerró muy arriba. Marico, arrechísimo. Vámonos por Patreon. Vámonos por Patreon. Vámonos por Patreon. Este es el momento en el que se tienen que suscribir, por favor. Denle like al episodio. Denle suscribirse. Dejen el comentario. Es importantísimo porque al señor YouTube le encanta que esto pase para que el canal pueda crecer. Así que suscríbete, dale like y comenta el episodio. Y bueno, nada, los amo, los quiero mucho. Nos vemos en Patreon. Bueno, vemos huevos. Hace luego, qué rico. Che, vellala. Ah, ¿cuándo es que es lo tuyo? El 4 de noviembre. ¿Qué es lo tuyo? El 4 de noviembre. 4 de noviembre. Ah, el show, 4 de noviembre. En la concha acústica de Bellemonte. En la concha acústica de Bellemonte. En la sinfónica de Gran Mariscal de Ayacucho. Correcto. Vamos, creo que se repita. Las entradas. Las entradas, chequen nuestro Instagram, arroba la vida bohem. Ahí están todos los links. Sí, todas. No le dejamos la info aquí abajo. Exacto. Bueno, vamos a matar esa nota de bohem, Patreon, pues, marico. No, no. 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 Gracias por ver el video.